Yo le tengo un tip para la lavadora, varios tips de lavadora, yo le traigo el tip de lavadora, esto si es un tip, 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 de esos buenos, de esos buenos, no como esos videos que vemos, si es el video flojín, ah fue hueso, bueno el primero es ponerle vinagre en vez de soflán, en vez de suavizante, entonces usted puede, yo para que no le huela a vinagre la ropa usted le pone un poquito unas gotas de soflán y eso le rinde mami, eso le rinde usted, ay ya no tengo soflán, échele, échele vinagre, échele, vinagre, soflán, vinagre, soflán, vinagre, soflán, vinagre, soflán, ¿por qué me ha servido eso? Para los pelos, y para los pelos, para los pelos de las perritas, ¿y para eso no se mandan fotos? No, pues de la lavadora, y después el dice que es uno el de la mala influencia, el otro tip es, eso es lo que tiene la declaración de qué tal eso es pero no dijo el que institucionalistas bailarle hacia la lavadora voy a llegar a hacer eso con mi lavadora no hay nada mejor que cuál es la mía se me olvidó la marca de la mía bueno no importa la segunda tip cuando hay mucha lanita se ha visto que le mete mucha lana a la lavadora y meter una bola de aluminio de papel de papel aluminio si su bolas de aluminio revises y eso pasa cuando uno ya vive sole claro claro yo deberíamos sentarnos como todos alrededor y escuchar a la abuela vaca bueno yo remaba para ir a mi colegio en esa maleta y cuidaba a todos mis siete hermanos y a sus 12 hijos y a mis 12 hijos no entonces es el otro tip que les tengo para cuando tengan y mucha lana en la ropa pero me fue mejor con el de un marca en el vinagre pero no entendí el aluminio que atrae toda esa vaina por estática cuando uno tiene toda esa lógica científica algún otro tip querida abuelita marca bueno sentamos alrededor de tu como por el momento maría valentina y elena son un par de chicuelas y están viendo el programa se preguntan bueno yo no tengo sobrinos pero son niños que me todos me dicen tío y entonces yo les estoy diciendo que soy como un campeón olímpico de nado sincronizado de bolivia o como un carlos antonio vélez de bajo costo no me gusta nada colombia pierde james no me gusta vamos a quedar eliminados y este sería como el atavido de la camiseta la selección colombia pero es carísimo vale como 400 mil pesos no tengo para comprar o ya yo sí vi que mucha gente pues mucha plata muy largos no hay que decir una cosa es bueno como a como el atuendo sea la camiseta pero no es bueno para jugar eso estábamos hablando ayer a caminos con una camiseta de algodón cualquiera de sol en ese sol es divina por eso para ponerla pero no para jugar si bueno vaya a los que la crearon no sé como hace una camiseta que no sirve para jugar el material te ahogas ahí que material no debería uno usar en barranquilla por ejemplo no debería uno usar calor y yo no sé la seda si no deberías usar como esto que es como ajustado la licra aunque allá se usa mucho la licra pero no eso se pega mucho no yo diría que la pana no se usa como aquí el terciopelo que aquí se usa ya no se usa mucho el terciopelo no sé como esas que son así el canutillo y la vaina se usa pero como de noche porque en el día esa vaina es un infierno que apare tú ha si no no queda sanco chávez sanco chávez pero los ancocha es de eso que es brillante con esa tela brillante bueno no se es ancocha horrible ok muchas gracias o sea tú te imaginas en los carnavales todos los artistas que se sanco y esas vainas claro con los disfraces y los disfraces los us no sé pero si alguien lo inventó es porque alguien se lo aguanta no porque a uno le gusta el carnaval a uno le gusta se vende y uno se aguanta esa vaina ya está mire nosotros estamos acostumbrados a eso, desde chiquiticos nos ponen los disfraces, ya estamos acostumbrados pero no quiere decir ven, ven fiestas, holgorio disfrute uy, esa señora que va para modelar, ¿quién es? uy, te perdiste algo increíble vi a alguien súper talentoso ahorita acá sentado es la abuela del chancho que vino a contarnos uy, está buenísima, su abuela divina es increíble, tiene un problema en las arterias, se queda como dormida el pleno programa que hacía parecía chela las dos ahí muy talentosa que bueno, vaca, que hayas vuelto que hayas regresado a nuestro programa ¿cómo cuidaron a mi bebé? bien, mira, mira, está feliz como para los frijoles del domingo ahora bien, a ver a Maca la contacto al ¿quién? ¿quién sabe? sí, mis amores a Maca la contacto a alguien ojo esta noticia, muchachos 5 y 18 minutos le dijo como yo no me pierdo tendencia ay, divino ajá gracias es el único así fue es el presidente de nuestro club de fans así fue va a ser va a ser sí, o sea es más, lo hemos declarado el quinto tendencia por ser el primer señor Marco Enrique Pirulais no Pirulais Pirulais pero eso es el apellido sí, es su apellido es su apellido él se tomó muy en serio como deberían tomárselo ustedes como todos deberían hacerlo cuando yo dije háganos llegar su saludo en video qué hace qué quiere contarle a Colombia que tenemos las pantallas del canal 1 para eso y si compartimos contenido pues ustedes también pueden compartirlo con nosotros a Maca se lo hicieron llegar a través de Instagram porque aquí la señorita tiene una cuenta muy popular mucha gente la sigue y es arroba Maca Folla ahí Camilo Camilo le encanta decir tu arroba él no te dice Maca sino que te dice Maca claro porque ella es una ella es una personalidad de la internet pero la niña se llama Maca más allá del María Camila Fonseca ya no pues su nombre y como la gente la encuentra es como Maca Folla de hecho si usted habla con alguien y dice ay yo sigo a esta niña Maca Folla ya no ay yo sigo a María Camila me gusta más eso no 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 déjela déjela más que a Folla listo eventualmente pero pasa ¿qué? mamita María Camila ¿qué es lo que dice? por eso ¿cómo sabes eso? yo de qué estoy hablando ¿cómo sabes? ah bueno al menos pagaste ¿qué? dejé ahí en el tintero ¿ustedes de qué están hablando? dejé el tintero un comentario ¿ustedes de qué están hablando? ¿cómo sabe Camilo que María Camila ese es su arroba arroba Maca Folla es Maca Folla sí ya listo ¿qué listo? ay eventualmente eventualmente sí listo eventualmente diré su nombre completo eventualmente le diré ¿cuál es el mensaje más allá de lo que él está diciendo? más allá no nada mira tú más allá chanchito ¿usted cree que hay un mensaje? póngale malicia indígena gracias chanchi es una persona totalmente inocente nos ven también chichuelos que están llegando de la escuela con sus crayones a pintar cosas a preguntarse bemoles si esto si lo con la jocosidad la juxtaposición del tema juxtaposición si hay algo que hay en Colombia es malicia indígena es delicatez en nuestras voces y en nuestra forma mucho mucho bueno mucho de ahora bien pero me van a dejar hablar arroba maca folla ¿qué pasa con él? ok el señor marco enrique pirulais es activista ambiental rescatista de amiguitos peludos y de fauna y plora defensor de derechos un mejor de hecho eso es mejor que forest gump veedor de la madre tierra tierra ¿y qué te mandó? nos mandó el siguiente video a ver un video del señor pupiales póngalo ya está grabando hola señora tenencia total los saludos los saludos de su amigo marco enrique pirulais de aquí de florida blanca santander yo el tomasito saluda y ellos saludemos a señores tenencia total amigos ya saludemos queremos enviarles un saludo grande espectacular hacen un programa maravilloso cuatro muchachos se da dándosela por la patria alegrando la tarde dos preciosas mujeres maca eres de las mías con el chayla hacen un grupo y dúo dinámico espectacular ojalá el bulla nos pueda acompañar allá en bogotá para compartir con ustedes más de 15 años de experiencia por el bien y la madre tierra y la madre tierra seguimos en eso la misión del plan de alimentación aquí gracias a Dios Padre primero que todo está bien quiere ganarse la pantalla hasta una próxima y que Dios los bendiga señores vieron que mi tono si funciona tendencia total casi no lo quitamos yo no sabía si hablar o dejar que hablar ay lo amo señor gracias algo bien algo bien chévere que dices que estos animalitos nunca han sido digamos que manipulados por la mano el hombre él llegó a la zona de ellos y va y los alimenta y todo pero ellos ya lo reconocen o sea como parche el manito y los animalitos siempre están ahí libres yo pensé que ese era su trabajo no se dedica sí 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 o sea su trabajo pero no están en cautiverio ni nada los animales están ahí parchados libres aclarando para que después no digan o sea él es como un batman de los chulos en bogotá eso se dice chulo como se dice ese animal en otro lado no sé de eso si no tengo nosotros le decimos diferente como buitre o como yo la otra vez lo dije se me olvidó ahorita la otra vez estuvo bien espérate que yo le voy a preguntar muchas gracias por prestar sus redes sociales que manden más señor marco beso hermoso maravilloso no se ponga no me mande corazoncitos en mis historias no pero por ese video vale la pena que nosotros estemos aquí lo amamos muchas gracias bueno entonces cualquier cosa usted mándele a cualquiera de los cuatro está arroba el chancho cuatro catorce sí sí o no para que para que lo sigan también si ustedes quieren también distintos de chanchito yo soy el chancho cuatro catorce tal cual mándeme lo que quiere lo subimos acá lo ponemos acá en el programa claramente pues arroba macafoya que son el juego de palabras de sus apellidos y su nombre y arroba chela que ya descubrí que es una señora que se llama chelsea y que vive en inglaterra también está luchy pero no habrá molento ser lista en arroba luchy luchy con y luchy con y luchy con y arroba luchy y también en arroba canal uno con listo yo camilo ramírez diga el suyo pues pero diga algo estoy preocupado por las muchas gracias muy amables vamos a comerciales y ya volvemos con más dependencias total